Sí, puede ser breve, diputado Enrique. Porque a lo mejor me expresé mal, porque el diputado Taylade dijo algo que es cierto. Lo que se rechazó en límine es lo de las fiscales. Eso fue lo que se rechazó en límine. El otro expediente sigue su curso. Y por otra parte, diriendo a lo de la senadora Silvia Arias de Pérez, quiero señalar que si existen denuncias por mal funcionamiento cualquiera sea su entidad de algún miembro del Ministerio Público, deben remitirse los antecedentes a la Comisión de Juicio Político si involucrar al Procurador General o al Tribunal de Juiciamiento si involucra a otros fiscales sin perjuicio de hacer todas las denuncias penales que podemos hacer si fuera pertinente, pero insisto que no corresponde un seguimiento y una permanente injerencia o como dijo la senadora Elías de Pérez, una suerte de hostigamiento permanente y de una injerencia, de una inmisión inadmisible de una Comisión del Congreso en la gestión de lo que hoy se llama, en la doctrina en general, el cuarto poder que es el Ministerio Público. Gracias. Gracias, diputado. Gracias.